En el nombre de Jesús y en nombre de la comunidad, de todos ustedes, de acá y de abajo, haces que presenten a Enrijaque y a su equipo, que con mucho amor han venido a alimentarnos con sus canciones y con sus servicios que lo hacen para Crespo. Capilla San Pedro reconoce a Edwin Jaques por sus grandes aportes y contribución a favor de nuestra capilla. Dios te bendiga, dado en Canca, Abano, SD, 29 de diciembre del año mil, dos mil veintitré. Edwin, venga a coger su reconocimiento por aquí, que está muy hermoso. En el nombre de mi familia, en especial a mis padres, que me enseñaron a buscar de Dios hasta lo máximo. Gracias a Dios que me dejó llegar a este lugar también, porque esta alegría me sirve para mucho. Es un refugio cuando me siento solo, pienso en los eventos y ustedes sigan conmigo en mis pensamientos siempre. Agradezco a Dios que me dé la oportunidad. Le pido salud para poder seguir cantando. Tantos niños, personas como ustedes, que yo sé que se alegan con la música. Y a ustedes, gracias, de verdad. Ayudiste y a todos. Le agradezco a los muchachos. Los muchachos, todos los que nos acompañan en el equipo de trabajo, nos sentimos muy agradecidos por la flora y como más recibe. Dios los bendiga a todos siempre. Bueno, entonces, aquí entregamos nuestro rostro. Aquí una foto, venga, venga, venga muchachos, venga.